Ahora acá me encuentro con mi gran amigo, hermano de uno de los mejores DJs, ya no es el Santo Domingo, ahora es todo el mundo. ¿Cómo estás mi estimado amigo? ¿Qué dices amigo? ¿Cómo vas? Un gusto de verte por acá, saliendo un poco a disfrutar de la nueva remodelación de Dube. Muy bien, muy bien todo. Bueno y coméntame algo, ¿cómo te sientes ser hermano de Saúl Maya, uno de los mejores DJs que día a día dice y se pone en la camisa de Ecuador? Bueno realmente, sí, obviamente un orgullo para todos creo yo, ¿no? Saúl está haciendo un muy buen papel en Londres, próximamente el otro año está por venir acá, sigue siempre presentando, llevando eventos a Londres y bueno, sí es como te digo es un orgullo, ¿no? Para todos debe serlo porque realmente representa a todos nosotros, al país entero. Bueno sé que siempre viajas para Londres, vas a visitar a tu hermano. Bueno, eso sí, justamente creo que en diciembre estoy por allá visitándolo y bueno, siempre estamos en constante comunicación con él. Realmente es un placer estar igual con él allá, conversar, visitándolo, está en unos buenos lugares, en buenas discotecas, Minister of Sound, es un bar que ya lo contrató para esto. Ahora el tema tiene una relación muy estrecha con el tema de la embajada y con su lado de Ecuador allá. Y bueno, eso te digo, siempre esté en contacto y con la comunidad ecuatoriana por allá apoyando todos los eventos que se dan. Bueno, pero Saúl Maya, gracias a Dios, le va muy bien y tiene un éxito y toda la vida queda como el mejor DJ. ¿Sabes qué? Van cinco años consecutivos de Londres que va logrando ser el mejor DJ crossover allá, que es un concurso, como tú sabes, de Look at the World, que se hace siempre entre unos 100, 150 DJs y gracias a Dios siempre ha quedado en primer lugar. No solamente es un buen DJ por la música, él tiene una gran trayectoria y conoce el estilo y la gente, tiene muchos daños y sabe lo que la gente quiere escuchar. Entonces un DJ crossover es muy bueno, entonces mucha gente lo conoce ya y eso ha sido bastante bueno para que él pueda lograr estos títulos. Por favor, le ganemos algo muy especial para Aquí te lo contamos todo. Bueno, eso sí, un gustazo realmente y un saludo para Aquí te lo contamos todo. Bye, bye. ¡Gracias!